Hola mis hermosas fabulositas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. El día de hoy, chicas, decidí sentarme a grabar un videíto haul en donde les voy a mostrar las cositas que pedí del K-Beauty que en este videíto vlog les dije que no quería abrir esta cajita hasta sentarme a grabar este videíto. Sin embargo, ¿qué? Ya abrí dos cositas. Pero bueno, el resto de las cositas que pedí están todavía en sus cajitas. Entonces, vamos a abrir esta caja del K-Beauty. También les voy a mostrar unas cositas que he comprado a lo largo de este mes y que me tienen loquita. Me olvidé de grabar el videíto de favoritos del mes. Así que es probable que en este video también les cuente algunos favoritos. Bueno, ya. Dejo de hablar y comencemos con este videíto. La primera cosita que pedí, chicas, del K-Beauty es esta cremita de Innisfree. Esta crema de aquí es la de té verde y ácido hialurónico. Ahora, estoy casi segura. Vanessa, la edición, por favor, confirma. Si esta crema de aquí es la famosa crema que siempre pedía, la del frasquito verde de Innisfree, pero en nuevo empaque. Estoy casi segura porque pedí esta cremita. Bueno, la pedí porque estaba súper económica. Cuando hice el pedido, estaba casi en 50% de descuento. Entonces, yo puse Innisfree porque yo iba a buscar mi crema, la que siempre pedía. Y vi esta de aquí y dije, oh, esta no es económica. Entonces, no estoy segura, repito, si es exactamente esta crema en nuevo empaque. Pero casi, casi segura, estoy sin revisar porque cuando la abrí, porque esta es una de las cositas que terminé abriendo, porque mi crema, la de Etude, se me acabó. Ya me tocó abrir esta crema aquí, porque no tenía ninguna otra crema más hidratante en mi... donde tengo todas mis cremitas. En fin, chicas, la probé y sentí los mismos resultados que me daba esta crema. Entonces, no sé si es exactamente la misma, simplemente que cambiaron el empaque. Pero en cuanto al empaque, prefiero este empaque. Si es así, prefiero mil veces este empaque porque es un empaque de vidrio, no es de plástico. Pesa, se ve, se siente de buena calidad. La segunda cosita que pedí, chicas, es para Ángel. Es un protector solar. Ay, Ángel, Ángel es muy piquico con el protector solar. Me toca estarle siempre diciendo, preguntando. Ya te pusiste el protector solar. O sea, cada vez que vamos a salir, tengo que estarle pregunta y pregunta. Y él es piquis, es con las texturas. No le gustan mucho las texturas líquidas. Sino más así, como, ¿qué saben? Como en barra. Y la vez pasada, yo le había pedido un protector solar. Y ese le encantó a él. Era de Laneige. Creo que era Laneige. Bueno, pero venía en barrita. Y ese, él me dijo que era su favorito. Y eso ahí sí lo voy a hacer y se lo ponía rapidísimo. Entonces, cuando vi que Beauty of the Sun tenía un protector solar en barra. Y dicen que es mate. Dije, ¿sabes qué? Lo voy a pedir. Y vi que tenía excelentes reseñas. O sea, chicas que tienen la piel grasa hablaban maravilla de este producto. Así que dije, ¿sabes qué? Lo voy a pedir para Ángel. Porque Ángel también tiene la piel grasa. Aunque ahorita me he dado cuenta de que se le ha puesto la piel por ciertas zonas. Ángel, se le ha puesto como seca. Pero creo que tiene que ver mucho por la calefacción. En fin. Le voy a decir que use este protector solar. Y ya les voy a reportar si les fue bien. En algún videíto vlog o favoritos futuros. Chicas, este es otro producto que terminé abriendo. No sé dónde está la cajita de este chiquitín. Bueno, no importa. Aquí, aquí está. Miren, así vienen. Vienen en esta cajita. ¿Sí? Tum, tururum. Chicas, yo adoro, recontra que adoro este bálsamo en aceitito para los labios. Es. Ya en varios videos les he dicho que para mí este aquí es el du de este bebito de Dior. Yo adoro este producto. Ya se me acabó, se me acabó hace dos semanas atrás. Y yo era como que me rehuso a volver a comprarlo. Es que es caro. Ay, pero me encanta, me encanta la fórmula. Entonces vi que nuevamente tenían esto de aquí en la página y es esta. Así que lo pedí rapidísimo. Pedí dos. Tuve que hacer pedido 4 porque el problema es que esto de aquí se agota súper rápido porque es increíble. O sea, esto de aquí te hidrata los labios de una manera increíble. Miren que me gusta más que el bálsamo de la Neige. Esta me gusta más. Pero como les dije, se agota. Se agota y se agota y se agota. Entonces cuando no lo he podido conseguir es cuando termino pidiendo el de Dior. Carísimo. Es como comprar qué. Seguir esto de aquí. Bueno, este producto en serio, chicas, es buenísimo. Si ustedes están buscando un bálsamo en aceitito para los labios que brille un montón y que sobre todo te hidrate de una manera espectacular los labios. Este producto de Saem es increíble. Ah, y por si acaso este de aquí yo lo pedí en el tono 02. Pero también lo pedí en el tono 03. Este es el 02 y este es el 03. Ahí está. Este es otro producto que pedí para los labios. No sé realmente qué tal sean porque no los he probado aún. Este de aquí es de la marca Ruex Coringo. Sí, la marca Coringo. Este es el tono 04. Chicas, voy a ser súper honesta con ustedes. No sé si todo aquí sea bueno, pero me llamó la atención el empaque. El empaque me pareció tan bonito que dije, ¿sabes qué? Le voy a pedir, miren. Quiero que vean esto. Quiero que vean esto. ¿Sí ven? Dios mío. Yo cuando estaba en la escuelita, me acuerdo que se puso de moda así unos labiales que vendían afuera de mi escuela. Y eran como estos de aquí, así que salían como glitter. Ay, me encantaba. Y me acuerdo que esos labiales cambiaban de color conforme al pH. Están divinos. Entonces, bueno. No sé si esto de aquí haga lo mismo. ¿Vicen que es un bálsamo? Miren. Este es el colorcito que tiene. Ok, sé que es muy hidratante. Pero tengo que probarlo, ¿ok? Todavía no les puedo decir si es bueno o no. Ah, pero este de aquí se me pareció bastante al empaque de otro producto más de Dior. De estos bálsamos de Dior. Que así mismo me encantan. Pero me rehuso a comprar nuevamente uno de esos bálsamos. La siguiente cosita que pedí, chicas, es un lip gloss de Peripera. ¿Se acuerdan que yo la primera vez que probé esta fórmula? O sea, quedé loquita, quedé enamorada de esta fórmula. Y miren, no sé cuántas veces he pedido el bálsamo, bueno, el gloss que es clarito, que no tiene color. Creo que ya lo he pedido como seis veces. Creo que cada vez que hago un pedido, termino pidiendo uno clarito. Pero creo que en esta ocasión no lo pedí porque estaba agotado. Entonces decidí pedir el 03, que este de aquí no lo había pedido. Quiero ver qué tal es. Ay, huele riquísimo. Esto de aquí brilla un montón. Es más, no lo voy a poner un poquito ahorita. Ay, y el aplicador. Este aplicador de aquí se parece bastante al aplicador de estos labiales. Estos acentitos para los labios de Dior. O sea, es un aplicador que es bien gordito y que agarra bastante producto. Me di mi vieja confiable, mi máscara de Clio. Esta es de la línea Kill Lash. Esta máscara de aquí en el tono negro, el tono 02, es mi favorita. Me encanta. Y la mía ya se me acabó. Entonces estaba usando la de la tapita roja. Esta también me gusta. Pero esta de aquí es mi favorita. Este, la de volumen, es mi favorita. Me encanta. Verdaderamente me deja bastante volumen. Me mantiene las pestañas rizaditas todo el día. Es increíble. Siempre que hago un pedido, en la página de YesStyle, siempre, pido mis lapicitos de cejas, de peripera. Estos los lapicitos de aquí, mis amores, mis viejas confiables. Yo antes era una fan de los lapicitos de Benefit y los de Anastasia. No me podían faltar. Siempre estaba comprándolos. Hasta que probé estos lapicitos de aquí. Y créanlos mil veces. Así. Sobrepasan los de Benefit y los de Anastasia. Yo los pido, por si acaso, en el tono 03. La punta es extremadamente finititita. Y así mismo, el cepillito. Entonces, para mí, este diseño, esta fórmula, es perfección. La siguiente cosita que pedí, chicas, es esta cremita de Innisfree. Esta es la de Jeju. Ah, esta es la cremita. Y sigue viniendo en empaque de plástico. Ahora, no sé si es que van a hacer exactamente lo mismo o ya lo hicieron. Y lo que están haciendo es, primero, vender, acabarse todas estas cremas para sacar las que vienen con el empaque así de vitrio. Todavía no lo sé. Pero el hecho es que esta de aquí también estaba en 50% de descuento. Así que aproveché y dije, ¡oh! De una. Quería ver si tenían la que el empaque es más oscuro, más púrpura. O sea, esa es súper intensa, pero esa ahí no la tenían con descuento. Entonces, por eso terminé pidiendo esta de acá. Que honestamente, es muy similar a la de té verde y ácido hialurónico. Sí, son muy similares, la verdad. O sea, no tengo como que una favorita. Las dos me encantan por igual. Por eso siempre termino pidiendo. Cada vez que hago un pedido de mis cremitas de Innisfree, termino pidiendo las dos fórmulas. Porque me gusta, me gusta alternar. O sea, una semana uso una. Para que mi piel no se acostumbra al mismo producto, si sabes. La siguiente cosita que pedí, chicas, es otra cremita más hidratante de la marca Etude. Esta cremita de aquí, estoy casi segura que es la misma crema que... Que... Yo les había dicho, pensé, está sellada. Voy a confirmar si es la misma crema. Pero con un empaque así pequeñito, un empaque tubito. Porque normalmente yo la pido en un empaque que es similar a este, pero en Jumbo. Bueno, esa es la que se me había acabado. Y me encanta esa crema. Que creo que es la misma. Parece... No, parece que está, que se siente como más pesada. Cuando le pedí a Ángel su protector solar, le dije, ¿sabes qué? Voy a pedirme un repuesto de mi protector solar favorito. No lo voy a abrir, chicas. Lo quiero dejar selladito aún. Porque recién abrí uno hace como dos semanas atrás. Entonces quiero dejarlo esto aquí selladito, en su cajita. Yo me acabo... Este protector solar de aquí se me acaba rapidísimo. Creo que en un mes, menos de un mes, ya no tengo protector solar. Es increíble. Este para mí es el mejor protector solar que he probado. Uh, pedí este serum. También de la marca de Beauty of Your Son. Enfócate, camarita. Vamos a ver qué tal es. Miren, así luce el empaque. Yo estoy obsesionada con... Me lo voy a poner en esta manito. Estoy obsesionada con los productos de Beauty of Your Son. Me encanta la esencia, el protector solar. El serum... Este serum de aquí me fascina. Uh... Ok, esto es un sueño para... Voy a ser muy clara, chicas. Esto de aquí... Yo creo que a una chica de piel grasa no le va a gustar. Pero, si tú eres de piel seca... Te gusta lo... Súper hidratante, jugoso... Oh, maravilloso. Mmm... Este es el serum. Tiene... Ah, a ver... Tiene ginseng. Ok. Al parecer, no me... Yo pensaba que esto era un serum, serum, serum. Pero no, esto ha sido un sun serum. Sí, esto es un protector solar. Y da la casualidad que también es un serum. O sea, que te va a dejar la piel súper hidratadita. ¡Qué chévere! Voy a probarlo. Voy a probarlo en el siguiente vlog. Y ahí les voy a decir qué tal es. ¿Ok? Me estoy cocinando. Se me ocurrió la grandiosa idea de ponerme esta... Este abriguito. De cachemir. Es hermoso. Es divino. Me encanta. Hasta ahorita es mi abrigo favorito de este invierno. Está bellísimo. Pero... Para salir... Es que ya mismo vamos a salir con Ángel al cine. Entonces me pareció tan bonito. Que dije, ¿sabes que lo voy a poner para grabar el videíto? Pero me estoy cocinando. Me estoy cocinando. Fue increíble. Y yo siempre ando con frío en esta casa porque... A mí no me gusta aprender mucho la calefacción. Pongo lo mínimo. Como para cumplir las reglas del edificio. Y siempre me gusta andar más bien cubierta en casita. Ponerme abrigo. Entonces dije, ¿sabes que? Me voy a poner esto de aquí. Voy a bajar la calefacción. Le bajas la calefacción. Y dice, mi marido me estoy cocinando. ¡Tu cabrillo! Ok, chicas. La siguiente cosita que pedí. Miren. Es este fijador de maquillaje. La primera vez que lo pedí. Lo pedí así como... Simplemente por pura curiosidad. Porque tenía bastantísimas reseñas. Buenas reseñas. Yo era como que... Vamos a ver qué tal es. Me llegó. Me lo puse un día. Y me encantó cómo se me veía el maquillaje. Dije, ¿qué? O sea, ¿qué hice de diferente en esta ocasión para que se me vea así el rostro, la piel? Lo único diferente era este producto. Entonces, me volví adicta a este producto. Y comencé a usarlo así casi todos los días. Cada vez que me maquillaba, agarraba esto de aquí. Me lo acabé rapidísimo. Lo que ha hecho que lo vuelva a pedir es el aspecto que deja en la piel. O sea, se ve la piel bien bonita. Es extraño. Se ve aterciopelada. Pero no te quita la hidratación. Se sigue viendo tu piel hidratadita. Pero se ve aterciopelada. Es increíble este fijador. La siguiente cosita que pedí, chicas, es también de la marca Clio. Esto de aquí no lo había pedido antes. Creo que es un producto nuevo de Clio. Es un primer. Y vi que tenían varias versiones de este primer. Lo tenían para el primer matificante. Había otro más río. Bueno, este de aquí. Y ustedes saben que me encanta todo lo que diga. Hidratación. Qué luminosa. Está jugosa. Ahí yo voy como una ovejita. Entonces, bueno. Vi que este primer hidrata mucho la piel. Vamos a ver qué tal es. A ver. Aquí puse un poquito de este primer para que ustedes vean la consistencia. Y supuestamente este primer te deja una piel súper jugosita. Por lo menos eso decían los. Por lo menos eso decían los. En las reseñas. En las reseñas. Pero voy a tener que probarlo. Voy a probarlo. Y... 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 Entonces dije, lo quiero probar, quiero ver qué tal es. Y lo que no sabía es que viene con su sacapuntas. Miren, esta es la razón por la que me encanta comprar cositas del K-Beauty. Todas las cositas que ellos hacen, las hacen pensando. Por ejemplo, cuando yo he hecho algún pedido de los delineadores de pad, que me encantan, viene también con su sacapuntas, pero el sacapuntas no viene con su tapita. Entonces cuando yo estoy sacando la punta, tengo que tener cuidado de que no se caigan el resto del lápiz en el piso y me manche todo. Tengo que ir a ver una servilleta y tener cuidado, pero no. K-Beauty, ellos sí ponen esta cosita de aquí. Entonces uno ya saca la puntita y todo queda aquí. Este va a ser mi nuevo sacapuntas. Ok, vamos a ver qué tal es el tono 02. Lo veo bien clarito. ¿Saben qué? Por aquí tengo uno de mis delineadores favoritos. Este de aquí es el Pink Venus de Charlotte Tilbury. Voy a ponerlo al lado, simplemente para ver la intensidad. Ok. Este de aquí es Pink Venus y el que está arribita es el 02 de Clio. Está arribito, está acá. Ya quiero probar este delineador de Clio y ver qué tal es. Dice que la fórmula, miren como su nombre lo dice, es aterciopelada. Y así mismo tiene excelentes reseñas y por eso es que los otros tonos, todos estaban agotados. No sé si para el momento en el que subo este video, también este de aquí está agotado. Ojalá no, pero les digo, han sido al parecer un súper buen lanzamiento de Clio. Por fin pedí estas tintas Slash Gloss de Etude. Miren, son estas tintas que salieron hace, ¿cuántos meses atrás? ¿Qué serán? Creo que fue en verano. Yo era como que las quiero pedir, las quiero pedir, las quiero pedir. Pero me detenía y era como que no van. Primero acabate varias de tus tintas, de tus brillitos de labios. Acávate todos esos y ahí comienzas a pedir nuevos productos. Y bueno, me acabé los de Peripera, me acabé el de Dior, me acabé uno de YSL. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya me acabé varios labios, eran como seis de esas de mis glosses. Entonces, ah, y los de Pat. Me acabé toditos los de Pat que pedí el viernes negro del año pasado. Ya todos esos me los acabé. Entonces dije, ¿sabes qué? Ahora sí me voy a pedir estas tintas brillitos de Etude House. Qué bestia para todo el mundo decir que son increíbles. Es más, ustedes, cada vez que yo mostraba algún gloss, ustedes en los comentarios, siempre había uno o dos comentarios que me decían, Vanne, ¿has probado las tintas de Etude House? Son increíbles. Entonces, yo era como que las respondía. No las he probado, pero las quiero probar. Y era como que cada mes decían, no, el próximo mes las pido, el próximo mes las pido. Pero, como les decía, no las pedía porque quería acabarme varias de mis tintas, de mis glosses. Y, bueno, estoy contentísima. Me quería pedir todos los colores, pero me detuve y dije, no, pídete uno. Pedí el 04 Chilling Red. Ahorita salí y Ángel me dice, me mira y me dice, el cine. Y queremos ir a ver los huevos del hambre. ¡Uh! Etude House la sigue pegando. Ustedes me conocen y saben que yo adoro esta fórmula de aquí de Etude House. Es divina. Estas tintas aquí tienen esa misma onda, pero la fórmula es mucho más hidratante. Y miren, no se ve mate. Tienen ese brillito, ese satinado, bien bonito. Entonces, ¡uh! Algo me dice que esta de aquí se va a convertir en mi nueva tinta del día a día. Favorita. La voy a dejar aquí al lado de mi escritorio. La última cosita que pedí, chicas, es otro bálsamo de labios. Como podrán ver, me estoy preparando para el invierno, para que mis labios no se me resequen, no se me dañen, que estén suavecitos. Y bueno, pedí una fórmula nueva. Esta de aquí. Primero, tengo que decirles, el empaque me pareció tan bonito. Se me pareció al empaque de estos labiales de Givenchy. ¿Sí o no, miren? Se parecen bastante. Bueno, pero el empaque no es velvet. Es como un plástico esto de aquí. Pero se ve bien lindo. Y bueno, esta de aquí es una marca que nunca antes haya... ¡Uh! Miren, miren. También tengo que decirlo, el empaque en esta zona de aquí se me parece al bálsamo de Dior. Al 0,1. Este de aquí. ¡Ulala! ¿Saben qué? Dejen quitarme... Me va a quedar de ley tinturado los labios. Pero voy a quitarme un poquito lo que más pueda de la tinta de To The House. Pero esta es la belleza. Por eso es lo que me encantan las tintas. Yo adoro las tintas por esto. Porque se me retira el labial y sigo teniendo ese colorcito lindo. Bueno, vamos a poner este bálsamo. ¡Uh! Ya. Chicas. Este bálsamo de aquí. Son de esos bálsamos que cambian de color. Dependiendo de tu pH. ¡Wow! ¡Qué best! Ok. Este de aquí también va a quedar aquí en mi oficina. Yo pensaba que esta era la última cosita. Pero no, me falta una cosita más. Es de Haru Haru Wonder. Este de aquí es un gel para la limpieza. Yo adoro con locura y con pasión los productos de Haru Haru Wonder. Son divinos. El peeling es espectacular. A mí me gusta el toner, el de arroz. Divino. Bueno, entonces cuando vi que tenían este limpiador. Dije, ¿sabes qué? Lo voy a pedir porque el único limpiador que ya me queda, ya me queda un poquito, es... Por aquí les voy a poner el nombre. Este de aquí. Ya, ese limpiador me vino en una compra que yo hice, me vino como regalo. Y lo estaba usando porque todos los otros, el de Innisfree, el... ¿Cuál es el otro que tenía? El de Laneige, el otro, el de Neogen. Entonces eso se me ha acabado. Entonces yo era como que, ok, voy a usar uno nuevo. Y lo único que me quedaba era ese de ahí. Y ese de ahí me deja resecar la piel. Entonces ese ahí no lo recomiendo. Me lo he acabado casi todo. Porque como les dije, estuve así como... Dije, no, lo voy a... Tengo que terminarlo. Tampoco lo voy a dejar ahí perder. Pero ya por fin se me va a acabar. Y entonces ya puedo usar algo que sí me guste. Que sé que es buenísimo. Y confío en que este producto de aquí va a ser increíble. Porque todas las cosas que he pedido de Haru Haru Wonder, todas han sido maravillosas. Entonces, igual ya les voy a estar actualizando este producto. Listo, chicas. Ahora les voy a mostrar el haul de brochitas. No, ¿saben qué? Les voy a mostrar el haul de SHEIN primero. Y ahí nos vamos con las brochitas. Chicas, volví a pedir cositas de SHEIN, pero de esta línea de aquí, la línea de motif. Yo esta línea de aquí la pedí el año pasado. Más o menos por otoño, por ahí. Los abriguitos, los de cuellitos de tortuga. Es más, este abriguito que cargaba en este blog, cremita de cuellito de tortuga, vaya, es de esta línea. Qué bestia para adorar. La tela es de Kashmir. Es una tela súper buena. Es ligerita, pero realmente es calientita. O sea, es ligera, finita, finita, finita. Miren, como ustedes lo pueden ver ahí. Es tela de Kashmir. Es fina, no pesa, te mantiene calientita en los días ultra fríos. Entonces, por ejemplo, hace como una semana atrás estuvimos a menos 10 grados. Y recién estamos, que los primeros días de diciembre, estábamos los primeros días de diciembre. Y no es como raro, porque por lo general, menos 10 grados es más o menos por enero, el 15 de enero, por ahí. En febrero, hasta menos 20, menos 25 grados. Pero menos 10, entrando recién en diciembre, era raro. Entonces, los abriguitos de Motif, me encantan. Son súper calientitos. Entonces, decidí hacer un pedido. Vi este abriguito de aquí, que tiene así el cuellito en V. Y me pareció espectacular. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a pedir. Y, chicas, me ha encantado tanto este abriguito, que seriamente estoy pensando en pedirlo nuevamente, para tener un repuesto. Porque me conozco, y yo sé que, una, me encanta la ropa blanca, y dos, me encantan así estos modelitos aquí. Y como les decía, a mí me gusta estar bien abrigadita aquí en la casa, y no tener la calefacción tan alta. Me gusta tener la calefacción bajita, para que mi pie no sufra, ni mi cabello. Y más bien, yo estar bien abrigada aquí en casa. Entonces, esto aquí, de ley, cumple esos requisitos. Se mantiene bien abrigadita. Y es ligerita la tela, no pesa. No es como que siento que, uy, estoy con unos abrigotes. Entonces, si estoy obsesionada con este abriguito de Motif, chicas, es un poquito carito. O sea, no es como las cositas que normalmente, los precios que tiene Shein. Porque Shein tiene varias líneas. Y dependiendo de las líneas, es como que los precios van incrementando. Pero hay unas líneas de Shein que son superiores. Esta aquí, por ejemplo, es superior. El precio es más caro, sí, pero la calidad de todas sus prendas es... O sea, tú vas a notar enseguida que vas a pedirte una ropa y te va a durar hasta el siguiente año. Va a seguir intacta, va a seguir bonita. Por lo general, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces yo pido una cosita de Shein. Que sí, están económicas, son bonitas, pero no me dura mucho tiempo. Las pongo en la lavadora y qué sé yo. O sea, acaba la temporada y ya mi ropa se ve viejita. Entonces me toca darle cambio. Entonces, bueno, esta de aquí es una de esas de las líneas. Las mejores líneas. Las líneas premium de Shein. Divina. Entonces... Ah, y también es italiana. Esa es otra cosa más que les quería mencionar. Bueno, pedí este coat. Chicas, estoy enamorada. Miren, miren como la sonrisota. Con lo que lo digo. Verdaderamente estoy enamorada de este coat. Es tan bonito. El día que me lo puse por primera vez fue el día que salimos con John. Y apenas John me vio, me dijo... ¡Uy, está bonito ese coat! Ay, él también me dijo lo mismo. Chicas, adoro este coat. Es mi nuevo coat favorito. ¿Por qué? Porque no pesan. Y es súper calientito. Este de aquí tiene lana y cachemir, si no me equivoco. Mezclado. Entonces no pesan. Es como mis otros coats que yo me los pongo y llego acá a la casa y tengo dolor de hombros. ¿Por qué pesan? Este de aquí no pesa. Y sí es calientito. Me lo puse cuando estábamos en menos 10 grados con el abriguito que les digo que llegaba hasta aquí, que también era de la misma línea. Y yo estaba perfecta. Lo único que me faltaban eran unos buenos guantes. Todavía no encuentro unos buenos, buenos guantes que me resistan el invierno y que sean bonitos. Tengo unos que son grandotes, pero son bien bonitos. Tengo que ponerme así en la búsqueda de unos buenos guantes. ¿Ustedes tienen alguna marca, alguna línea que súper recomienden? Déjenme en los comentarios. Pero bueno, este coat de aquí, chicas, es divino. Vino y estaba buscando para ver si es que me pido exactamente este de aquí en otro color. Y vi uno en color negro, que no es este mismo modelo, pero estaba también bien bonito. Y uno rojo. Y dije como que, ay, tuve que haberlo pedido así ahí para que justamente me llegue para la época navideña. Pero si lo pido ahorita, no creo que me llegue para navidad. Entonces, ya se nos lo va a pedir el rojito. Pero el negro sí lo quiero pedir para la próxima. Estoy encantada, fascinada con este coat. Bien bonito, la tela es espectacular. Se ve divino, se ve elegante, se ve sofisticado. Se ve que es de buena calidad. Esta es la tercera cosita que pedí de Shi Ying, la línea Motif. Este es un abriguito. Porque les voy a poner una imagen de cómo luce en la página, si no lo he usado aún. No sé qué tal sea. Pero ya en un videíto vlog les voy a dar una actualización de este abrigo. Miren, tiene cuello de tortuga. Este de aquí es más grande, más oversized que el cremita que usé en este videíto vlog. Pero les dije que pedí el año pasado o el antaño pasado. Yo no me acuerdo si fue el año pasado o el antaño pasado cuando pedí eso. Ahorita que lo pienso bien, creo que fue hace dos años atrás. Sería el tercer invierno que lo estoy usando. Bueno, en fin. Este de aquí, este abriguito es diferente. El modelo es más grande, más oversized. Como a mí me encanta. Y me gustó muchísimo por el detalle de las mangas. Si ven, este colorcito que tiene aquí. Me gustó, me fascinó. Entonces dije, ya sabes que lo voy a pedir. Y este de aquí está más gruesito. Entonces siento que este de aquí lo puedo estar usando ya cuando estemos en el mes de febrero. Inclusive cuando ya estamos a menos 25 grados centígrados. Pienso que este va a ser el abrigo perfecto. Miren, ahí está. Uy, vi que tenían también un abriguito rosadito. Se veía tan bonito. ¿Por qué le voy a poner una imagen? Este de ahí también, lo tengo visto. Y bebés también lo voy a pedir. Y me puse a ver las ropitas de Dazzy. Pero las ropitas de invierno de Dazzy. Y pedí este coat gigante. Vean, está bien bonito. Miren la tela. Está bien bonito. Está lindo. Por aquí les voy a poner una imagen de cómo luce en la página este bebito. Este sí es un abrigo pesado. Y este es todo lo contrario al rosadito. El de Motif. Que es súper ligero. Y abriga. Este aquí estoy segura que va a abrigar. Pero va a ser de esos abrigos pesados que me van a terminar poniendo los hombros. Pero bueno. Lo pedí porque se veía tan bonito en la página. Se veía súper chup. Miren. Aquí les voy a hacer un acercamiento para que puedan observar los detalles de la tela. Creo que lo pedí en talla M. Talla M. En la línea Motif siempre pido la talla S por si acaso, chicas. Miren. Y la última cosita de este pedido en SHEIN. Son estos calzoncitos, cuquitos de Leblet. Estos calzoncitos aquí me encantan. Porque no tienen costuras. Yo les dije en el videito blog que adoraba estos calzoncitos por eso. Porque puedo usar, por ejemplo, estos calzoncitos con mi ropa de gimnasio. Y no se me marcan. Entonces me encantan. Por eso son súper cómodos. Entonces volví a pedir este set. Que vienen cinco calzoncitos. Viene uno negro. Este color aquí cafecito. Y tres así color nude. En varias tonalidades. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba esperando el viernes negro. Para poder hacer un pedido en BK Beauty. Aprovechar las ofertas. Y bueno. Terminé pidiendo estas brochitas. Y casi, casi, casi. Las terminé ordenando con un 40% de descuento. Porque era como que habían varios cupones. Casi 40% de descuento. Chicas, estoy obsesionada con estas brochitas. Mi obsesión comenzó. Ya les voy a mencionar todo. Tienen este set. Este set de aquí yo lo pedí por el mes de septiembre. Si mal no recuerdo. Asimismo lo pedí con un cupón del 20% de descuento. 25%. Pero era cuando estaba en BK Beauty. Estaba el aniversario. Entonces aproveché y dije, voy a pedir este set. Este set venía nada más. Esta brocha de aquí. Que es la 101. Esta fue la brocha que cambió toda mi percepción. En cuanto a las brochas de maquillaje. Fue como que... Divina. Y bueno, venía la brochita de acá. Venían solamente dos para el rostro. Estas dos. Pero esta era mi favorita. O sea, es mi favorita. Es divina. La 101. Bueno, en la 107 yo lo usaba para andarle poniendo mi rubor. Que a veces hacerme el contorno. Y también venían lo que... Tres brochitas de ojos. Son buenas. Estas aquí son bonitas. Son lindas. Pero esta es la maravillosa. Entonces yo ya como que... Ok. Apenas tenga un descuento. Yo dije, voy a esperarme el viernes negro. Y voy a pedir más brochas del BK Beauty. Ah, algo que también me gustó de este set es... Esta carterita que viene aquí incluida. Aquí en esta carterita tengo todas mis brochas favoritas. Aquí las guardo. Entonces, si me quiero maquillar aquí en la oficina, traigo mis brochas acá. Si me quiero maquillar en mi cuarto, las llevo en mi cuarto. Es todo portátil. Entonces, chicas... Bueno, como les dije, estaba yo obsesionada. Estaba esperando que llegaran los descuentos. Y pedí este set de aquí. Que vienen nueve brochas. Vienen cinco brochas del rostro. Y cuatro brochitas para los ojos. Les voy a decir cuáles son mis favoritas. Para los ojos es la 211. Divina. Divina. Y la 210. 211 y 210. Ya está. Mejores que las de acá. No sé, este modelo acá es bonito. Pero para la forma de mis ojos, la 211 y la 210, son mis brochas perfectas. Todo es cuestión personal, si saben. Bueno, entonces he estado usando muchísimo estas brochitas. Esta de aquí, la 212, es súper grande. Y voy a ver si la dejo para aplicar el iluminador. Sí, porque es muy grande para mi ojo, miren. Es demasiado grande. En fin, chicas, estoy loca, enamorada. De este set me gustaban las brochitas de ojos, pero esto era lo que yo estaba buscando. Las brochas de rostro. En especial, la versión bebé de la 101. Esta es la versión bebé. Esta es la 109. Creo que, si no me equivoco, estas son las dos más vendidas de BK Beauty. Las dos más vendidas. Bueno, esta de aquí hace que la base de maquillaje mejor que la Beauty Blender. Yo todos los años me compraba, cada vez que llegaba el viernes negro, me compraba tres Beauty Blender para tener Beauty Blender el resto del año. Ya, este es el primer año que no compré Beauty Blender. Dije, ¿sabes qué? No necesito. Esto de aquí es lo único que necesito para mi maquillaje. No necesito Beauty Blender. No necesito, no necesito esponja. Tengo dos guardadas del año pasado y voy a seguirlas usando, pero cuando se me acaben, no voy a volver a pedir Beauty Blender. Porque esto de aquí es B, B, no. Bueno, entonces, las 109 que venían en este set, vienen las 109, las 113, 109, 110, 111, 112 y 113. Así. Bueno, chicas, esta de aquí la he estado usando para aplicar el, ¿cómo se llama? El contorno en crema. Yo estaba usando la brochita de Sephora. ¿Os acuerdan? Esta de aquí. Y me encanta. Me sigue gustando. Pero esta de aquí, como es más chiquita, me da más precisión. Entonces, es como que todo lo hace más rápido. Es como que tú, 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 tú. Listo. Me maquillo. Si antes me maquillaba en 30 minutos, ahora me maquillo en 15 minutos. Esa es la mitad del tiempo de lo que me tomaba antes maquillarme. Ahora me tomo la mitad del tiempo porque estas brochas de aquí hacen todo el trabajo. Es como que... Bueno, esta brocha de aquí, divina. Esta de acá, la 110, es maravillosa para... Esta de aquí es como si fuera la Beauty Blender, la puntita de la Beauty Blender para difuminar el corrector. Maravillosa. Es como que, uh, listo, difuminado. Bella. Esta de acá, la 113, la he estado usando para aplicar el polvo. Asimismo, para aplicar el polvo en esta zonita de aquí, en esta zonita de acá. Espectacular. Chicas, estoy tan obsesionada con estas brochas que seriamente estoy pensando en pedirme el set de Nikki LaRose. Este set de aquí. También es de BK Beauty, pero es una nueva colaboración de BK Beauty con Nikki. Y todo el mundo dicen que ese set es tan maravilloso. Y ahorita creo que tienen 30% de descuento en ese set. Entonces voy a ver si termino pecando. La mejor inversión que he hecho en brochas definitivamente es BK Beauty. B-B-Nasty. No sé por qué no había pedido antes esas brochas. Y la última cosita que les voy a mostrar de este haul. Ya me los quiero poner hoy día. Miren, son estos zapatitos deportivos. Esos sneakers de New Balance. Estos aquí son los... El modelo 540, si no me equivoco. Si no me equivoco. 550, 550. Estos zapatos aquí yo los quería pedir desde el mes de julio más o menos. Pero yo era, a ver. ¿Compras un zapato deportivo nuevo cuando tengas alguna tarjetita, algún cupón? Y justo para el viernes negro tenía el cupón del 20% de descuentos en Foodlocker. Pero aparte de eso, tenía 50 dólares de un cupón, una tarjeta de mi banco. O sea, mi banco me premiaba por tantos puntos por tus compras. Entonces cuando alcanzas ciertos puntos, puedes reclamar una tarjeta. Y tenía 50 dólares. Entonces estos zapatos aquí prácticamente me terminaron costando como 50 dólares. Me gusta este modelo. Es como muy retro, ¿verdad? Bueno, chicas. Eso ha sido todo. Este videíto haul. Un videíto haul larguísimo. El K-Beauty de Shein. Zapatos. De brochas. En la cajita de descripciones les voy a dejar los enlaces de todas estas cositas. Cupones. Si tengo algún cuponcito, también se los voy a dejar. Tengo un cupón de YesStyle. Tengo un cupón de Shein. Y si encuentro algún cupón más de... No sé, estos aquí. Estos los voy a dejar ya. Bueno. Nos vemos en el siguiente videíto. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Les quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente videíto. Pase bonito. Chao, chicas.